Un escalofriante hecho se registró este día en la Alcaldía Gustavo A. Madero tras el descubrimiento de un cuerpo en estado de descomposición, un hecho que derivó en una intensa movilización policíaca. Los reportes policiales indicaron que el descubrimiento del cuerpo se llevó a cabo en la zona ecológica de Cuauhtépec, perteneciente a la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública recibieron el reporte de los ciudadanos, quienes expresaron que se desprendía un fétido olor en un terreno baldío y, al indagar en la zona, se toparon con el cadáver. La policía de la Ciudad de México se trasladó al lugar de los hechos con el objetivo de abrir una carpeta de investigación y proceder con el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, SEMEFO. Por ahora, se desconoce el motivo de la muerte del hombre y su identidad, por lo que los agentes esperarán a cualquier signo que pudiera arrojar el SEMEFO con el propósito de informar sobre el caso a la familia. Mira la foto aquí. Tal parece que la temporada de decesos está presente, ya que se registró el caso de una joven que fue descubierta sin vida tras un incendio en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los bomberos controlaron el incendio pero, al remover los escombros, encontraron el cuerpo de la mujer, por lo que notificaron a la policía para que procediera con las diligencias. Fotografía, Twitter y Milenio con información de letra roja, alertas urbanas y Abraham Mojica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.